Pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir aquí, un miércoles a estas horas, pues siempre es un compromiso, un compromiso, así que nada, encantado de presentaros el Máster de Marketing Digital. Yo quiero hacer, ya que estamos hablando de si es un Máster de Marketing, pues voy a hablar de dos cosas, en primer lugar quiero hablar, pues bueno, cómo es ese consumidor, ese consumidor de ahora, consumidor 2.0, consumidor de ahora que hoy en día, y después también vamos, quiero contarnos un poco, pues como veo, ya que aquí estamos todos, estamos aquí, somos profesionales en nuestra empresa, pues ver también cuáles son las capacidades que necesitamos los profesionales para atender a este nuevo consumidor, son los dos enfoques que tenemos en esta presentación, así que no me voy a meter nada. Bueno, mi título se presenta así, del nuevo consumidor al profesional 2.0, vamos a seguir viendo qué es ello, bueno, mi objetivo son dos, primero entender qué es lo que quiere el nuevo consumidor para ser los profesionales que lidiaremos las empresas del siglo antiguo, cuáles son esas cosas que necesitamos. Hablando de nuevo consumidor, bueno, yo creo que esta frase es muy gráfica, hay una cosa que está clara, ahora mismo lo que tenemos las empresas es otra historia, desde el momento que el consumidor se convierte en el rey, hay una cosa que tenemos que tener muy clara, que es que lo que veníamos haciendo ya no funciona, entonces, por un lado, como dice Kevin Roberts, por un lado, asusta, pero por otro lado también creo que es un reto y es algo que nos podemos aprovechar, pero por favor, pongamos esto en perspectiva, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que si seguimos trabajando, como lo hacíamos hace 10 años, nuestra empresa durará poco, el siguiente es otro, tenemos que atacarle de maneras diferentes, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles son esas formas. En primer lugar, ¿cómo es este nuevo consumidor lo desconecer? Esto es lo que hacemos las empresas tradicionalmente, de yo comunico, radio, televisión, prensa, ¿no? Te machaco, te machaco, como va mi producto, como va mi producto, como va mi producto, esto ya no funciona. Te puede funcionar parcialmente, pero lo que está claro es que ya no te funciona de una manera total. Con lo cual, ese consumidor me está diciendo que ya no solo quiere una comunicación unidireccional, quiere otra serie de cosas. En primer lugar, lo que quiere es compartir experiencias. Quiero decirte qué es lo que me gusta, quiero decirte, quiero decirle a mis amigos si lo que he comprado está bien o no está bien. También te voy a dar caña si de aquello que he hecho no has cumplido con mis expectativas. El consumidor quiere decirnos cosas, quiere hablar las marcas. Porque quiere que se le escuche cuando se le necesita. Y si nosotros, ahora mismo, en el área 2.0, no estamos en el sitio adecuado cuando el consumidor realmente está demandando nuestra atención, estamos perdiendo una parte muy, muy importante para realizarle, para tenerlo con nosotros. Porque ese consumidor, ahora mismo, en décimas de segundo, se puede convertir de un detractor a alguien que te ama o viceversa. Y es que además, este consumidor dispone de herramientas que antes no se tenían. Entonces, ¿qué es Twitter? ¿Qué es Facebook? ¿Qué es LinkedIn? ¿Qué es Pinterest? Ahora mismo, este nuevo consumidor tiene muchísimas herramientas para compartir, para decirnos dos cosas. Te quiero o te odio. Como decía Jeff Bezos, fundador de Amazon, antes, cuando nosotros íbamos a comprar algún establecimiento, si teníamos una mala experiencia, se le podíamos decir a 6 amigos. Ahora mismo, la nueva era digital no se puede llegar a mis 6 amigos. Lo puede decir a 60.000 amigos, a 6.000 amigos. Entonces, desde que sabemos esto, si siempre atender al consumidor ha sido vital, ahora mismo no es que sea vital, es que te quedes fuera en cuestión de meses, en cuestión de días. Y además, se ha dado otra cosa. Google lo sabe todo. Para algunos, no les da Google porque tienes una mujer que lo sabe todo. La que lo sabe casi todo, pero no todo. Pero bueno, lo que está claro es que las empresas, nosotros, nos aprovechamos de Google para enterrarnos de casi cualquier cosa. Y no solo Google. Tenemos, por ejemplo, también la experiencia de Amazon. ¿Vosotros sabéis, por ejemplo, que ahora mismo en Estados Unidos, un 30% de las búsquedas de información del producto ya no se hace en Google, sino se hace en el portal de Amazon? Y después de Amazon vendrá otro. Pero lo que está claro es que tenemos un consumidor informado. Un consumidor que en cualquier momento, a tiempo real, puede saber cualquier cosa. Y además, no solo desde su casa, sino lo puede saber en el punto de venta. ¿Os podéis imaginar cómo ha cambiado hoy en día cuál es el parámetro de decisión, en el punto de venta del consumidor? Ahora mismo, cuando tú tienes un smartphone, tú tienes toda la información en tu mano. Con lo cual, el punto de venta, toda la teoría que teníamos hace cinco o seis años, ya no funciona. Ha evolucionado de una manera totalmente radical. Tenemos que estudiar ese consumidor y ese nuevo comportamiento. si no lo hacemos, no estamos preparados para el siglo XXI. Es más, sabéis que ahora mismo… Perdón. Es más, hoy en día, ya los consumidores prefieren antes consultar a su smartphone que consultar a un vendedor. Esto ya son datos reales. A mí me sale mal decirlo, porque yo soy primer vendedor. Me trabajo, y además de trabajar en ICEN, trabajo en Filius, y soy vendedor principalmente. Pues esto es una realidad. En el punto de venta, ya el consumidor prefiere, mirar su smartphone, a preguntar a un mismo vendedor. Esto es implacable. En resumen, el consumidor no quiere que le sigamos contando la misma película de niños y vaqueros. Esa ya se la conoce. Quiere que le contemos nuevas historias. Algo diferente. Los señores de Red Bull lo he visto muy claro. ¿Sabéis cuál ha sido la última y más vista de la historia? Esta es la última y más vista de la historia. En YouTube hubo 8 millones de personas simultáneamente viendo el salto de este señor, el señor Félix. Para que lo pongáis un poco en consecuencia, en los Juegos Olímpicos, en el momento más puntero donde había gente conectada, había 500.000 personas. En el momento exacto, se generaron más de 216.000 retuits. Más de 10.000 comentarios. En Teledeporte, una tele muy minoritaria, lo siguieron 4 millones de personas. Es decir, contaron una historia diferente. Contaron algo bonito. Contaron algo que a la gente no se enganchó. Esto es lo que se llama branding content. Es una de las tendencias que también se puede ver en el máster en marketing digital. Y además, porque al final el marketing no deja de ser, ya que hemos hablado de fútbol, para mí el marketing no deja de ser el medio campo, que es el que da el pase de gol para que el comercial venda. Bueno, pues, también dentro del módulo de internet vemos la parte de e-commerce electrónico, la parte de e-commerce, que ha cambiado muchísimo. Para empezar, se han roto tanto, se han disminuido tanto las barreras de entrada, que ahora mismo somos los mismos fabricantes los que estamos vendiendo directamente, a través del portal web, a nuestro consumidor final. Algo que antes era impensable, desde la reducción de internet, gracias a que era mucho más barato poder llegar a nuestro consumidor de manera directa. Lo estamos haciendo. Y por tres razones, principalmente. La primera, porque es una venta muy rentable. Os podéis imaginar, una venta sin tener intermediarios es una venta muy rentable. Segundo, porque nuestra web es el primer escaparate. Yo puedo poner, en el corte inglés de la castellana, un escaparate precioso. Invertir muchísimo dinero. Lo verá muchísima gente. Por lo garantizo, que mi portal web, el philips.es, lo ve muchísima más gente. Con lo cual, es el escaparate más vistado. Lo tendré que cuidar. Porque además, está lo que llamamos el efecto rojo. La que la gente mira en internet para luego comprar en offline. Ya no solo tengo que medir la influencia que tengo en lo que está vendiendo mi e-commerce. También tengo que ver que si yo tengo bien puesto mi producto con unos vídeos, con unas fotografías, eso va a repercutir luego también en la venta que yo haga offline. Segundo, es una fuente de conocimiento de mi consumidor muy, muy importante. Aquí no incluimos, no extrapolamos. Aquí sabemos. Y además, este e-commerce, hay otra realidad, como hay empresas que lo han visto muy bien, que es la venta a través de dispositivos portátiles. Empresas como Privalia, que empezaron a vender sobre todo solo internet normal en un desktop. Bueno, a día de hoy ya un 30% de su capturación se hace a través de mobile. Y su aplicación ha ayudado muchísimo. Con lo cual, esto es otra de las tendencias muy, muy importante. Así que, en resumen, hablando del master. ¿Qué es lo que vemos en el master de marketing digital? En primer lugar, se ve un plan de medios. Un plan de medios no direccional, sino direccional. Teniendo en cuenta, ahora mismo, dónde está nuestro consumidor. Ese consumidor está en Google. Ese consumidor está en Facebook. Ese consumidor está en muchos sitios. Pues vamos a atacarlo. Vamos a enterar quién es lo que se está diciendo. En segundo lugar, Google. Tenemos que saber, si la gente se viene a informarse en Google, está buscando cosas en Google, tenemos que saber automizarlo. Desde el punto de vista de una búsqueda orgánica, lo que se llama SEO. Desde el punto de vista de AdWords. De nosotros meter dinero para aparecer en enlaces patrocinados. También tenemos que estar en las redes sociales. Saber enganchar a nuestros consumidores. Saber qué es lo que nos está diciendo. Crear ese engagement con ellos. Por supuesto que no debemos olvidar las nuevas tecnologías. Como Mobile, o el Branding Content que hemos visto. El crear esas historias para las marcas. Y por último, un módulo de e-commerce, donde tenemos que ver al final que todos estamos para vender. Pues tenemos que ver esas nuevas características que llama el consumidor para que podamos vender a través de la red. Entonces, dicho esto, ya sabemos cómo es este nuevo consumidor. Vamos a ver cuáles son las capacidades que necesita el nuevo Profesional 2.0. Todos los que estamos aquí. Una pequeña visión de cómo lo veo. Bueno, en primer lugar, si en el siglo XX el pet grande se comía al pet pequeño, en el siglo XXI es el rápido se come al lento. No se trata tanto de paralizarnos para tener la mejor decisión. Se trata de actuar. De tener una decisión adecuada. Si nosotros estamos parados esperando hacer la decisión perfecta, probablemente cuando la tomemos ya no será perfecta porque la habremos llegado tarde. Aquí se trata de ser mucho más rápido. Porque yo os voy a hacer una pregunta a todos los que estéis aquí. ¿Cuántos en algún momento de vuestra vida habéis tenido un Nokia? ¿Cuántos tenéis salado Nokia? ¿Qué le pasa a Nokia? Llegó un señor. Daba Steve Jobs. Y de la noche a la mañana se ha vuelto el nuevo promo. Un intuitivo. Lo primero que dijeron. Este tío está loco. 500$ por un dispositivo portátil va a vender 4. Resulta que no venden 4. Resulta que cambió el paradigma. Entonces quizá el error de Nokia no estuvo tanto en no ser los primeros en ver lo que hizo un genio como Steve Jobs. Eso puede pasar a cualquiera. El problema es tú en no saber reaccionar al tiempo. Supongo que el mercado a nivel mundial sigue siendo razonablemente alta. ¿Por qué? Porque están en continentes como África en desarrollo. Pero los países, como hay mucha mayor penetración en lo que es Internet y Mobile, están absolutamente fuertes. Han perdido una posición muy dominante que tenían. Y la razón es que no han salido adaptarse a tiempo. No han sido lo suficientemente rápidos. Como dice Jack Wells, un ex presidente de General Electric, si el ritmo interior de una organización es menor al ritmo que tienes en el entorno, el final de tu empresa está a la lista. Es decir, aquí, nos estamos aquí, no podemos estar esperando a que las cosas vayan cayendo. Tenemos que coger la rienda de las cosas. Tenemos que hacer que las cosas cambien. Porque, ¿qué ocurría en el siglo XX? En el siglo XX, pues podíamos tener unas aguas relativamente tranquilas. Entonces, había un management que nos podía funcionar a todos muy bien, que era una persona, comemos en esa barca, iba liderando y los demás iban rebando. Y, ¿qué era lo que tenía que hacer una empresa para hacer éxitos en el siglo XX? Bueno, con armonía, orden y disciplina, podía funcionar muy bien. El siglo XXI ha cambiado. Ya las aguas no son tan tranquilas, son unas aguas mucho más turbulentas. Siguiendo, ¿ha habido un jefe? Sí, hay un jefe ahí que no se ve muy bien, pero hay una persona con una burra que es el jefe. Pero lo que está muy claro es que si los que están ahí no van tomando decisiones de manera autónoma, esa barca se hunde. Esa barca se hunde. Así que, en un entorno turbulento, o todos los mandos intermedios salen a tomar decisiones a tiempo real y con rapidez, o no vamos a ser capaces de que esa barca se mantenga fluida. Entonces, si antes la armonía y orden disciplina era lo más importante, quizá ahora en siglo XXI es la iniciativa, la anticipación y el compromiso. Hay un caso muy bonito que no sé si conocéis, que habla de esta iniciativa, el caso obrero. Os podéis imaginar, ¿sabéis cuál es el evento más seguido a nivel mundial en un día deportivo? Es la Super Bowl. Estamos en la Super Bowl y resulta que está en la Super Bowl, hay un apagón de luz. Bueno, pues unos patrocinadores que se mueven a tiempo real, en ese momento, aprovechando ese apagón de luz que se ha producido. Fijaos, crea un tuit súper sencillo, muy limpio, muy bonito, y lo único que dice es, ¿sabéis de la electricidad? No hay problema. Tú puedes seguir remojando tus galletas en la oscuridad. Bueno, una decisión tomada por un equipo de marketing a tiempo real, en el momento del ya, generó más de 16.000 tuitos. Gratis. Solo porque tiene un equipo de gente preparada, de gente autónoma, capaz de desarrollar esto de una manera ingeniosa en un momento real. Esto es marketing. Pero os voy a dar aquí una mala noticia para los que no les gusta estudiar. El profesional del siglo XXI no puede dejar de estudiar nunca. No puede dejar de estudiar nunca. Y yo puedo tener una base, con lo cual a lo mejor necesitaría hacer un gran programa. Pero, aun teniendo la base, tengo que estar todo el día preparado. Tengo que seguir blogs, tengo que seguir foros, tengo que estar en Twitter, tengo que ir a algún evento, tengo que saber lo que se está haciendo. Porque esto evoluciona muy rápido. Si antes nosotros podíamos hacer un MBA en una universidad prestigiosa y estar al día los próximos 20 años, eso se ha acabado. O estamos todos los días preparados dedicándole un poco de tiempo a nuestra preparación, o estaremos obsoletos en muy poco tiempo. Y además, este siglo XXI, donde todo se sabe, si la integridad siempre ha sido un valor fundamental para los profesionales, ahora todavía más. Porque el no tener integridad se te va a ver plumero enseguida. Y si no se te ve plumero, además eso se va a comunicar con un efecto viral en muy poco tiempo. Pasión. Como decía el bueno de Walt Disney. Encuentro trabajo que ames y no volverás a trabajar el resto de tu vida. Buscar, enfocarnos en algo que nos guste, en algo que nos apasione. Y además, aquí decía, ¿no? Un jugador es polivalente. Puedo jugar de lateral, puedo jugar al centro central, puedo jugar en medio... Aquí hablando de fútbol. Bueno, si es polivalente. Puedo jugar mal en todas las posiciones. Como es la final de poco. No se trata tanto de ser polivalente, se trata de esforzarte y ser lo mejor algo. He tardado 14 años en poder poner una media positiva a esto. Pero se nos ha dicho tradicionalmente, no. Se nos ha dicho tradicionalmente que tenemos que siempre esforzarnos en aquello que hacemos mal o que hacemos mal. Yo creo que es un error. Tenemos que tenerlo muy claro por aquello que se nos paga. Y por aquello que se nos paga es aquello que hacemos bien. Con lo cual, dentro de un equilibrio, tenemos que concentrarnos en aquellas cosas que hacemos bien. Puede ser meter iguales o puede ser defender. Pero enfoquemoslo en las cosas que hacemos bien. Y por supuesto, trabajar en equipo. Es verdad que si quieres ir rápido, puedes ir solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que ir con otras personas. Tomar decisiones y asumir riesgos. Como dice uno de los grandes gurús, Peter Drucker. Hay riesgos que uno no puede permitirse a correr nunca y hay riesgos que uno no puede permitirse a dejar de correr. Tomar decisiones y asume riesgos. Esto va muy rápido. Antes comentaba en una conversación. Dicía, cuando no vendes, no tienes problemas. Y cuando no tomas decisiones, no te equivocas. Aquí, o tomas decisiones y te equivocas, o estás paralizado que al final, No tomar decisiones es tomar la decisión de no hacer nada. Que es la peor de todas. Y para terminar. Como dije, fantástico. No sé si he leído el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Desde Ciencovi. Bueno, este libro hoy cuenta una anécdota que dice lo siguiente. Cuenta que un día se encuentra una persona que estaba aserrando árboles. Y llega un momento donde, bueno, se da cuenta que aquella sierra no está afilada. Con lo cual se acerca la persona y dice, oye, no te has dado cuenta de que tienes la sierra poco afilada. Si dedicaras tiempo a afilar esa sierra, en vez de estar cortando un árbol cada 10 minutos, podrías cortar dos árboles cada 10 minutos. Y otro le contesta, ya, ya, pero es que no tengo tiempo de afilar la sierra. Que no nos pase eso. Que no estemos tanto tiempo, tanto tiempo haciendo, 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 que no tengamos tiempo de afilar la sierra. Esta de aquí, esto es un ejemplo de afilar la sierra. Pero, ¿nos dedicamos tiempo a nosotros mismos y afilamos nuestra sierra? Pues si no, nos va a comer. El día a día nos va a comer. Tenemos que estar siempre preparados. Y también, aprovechando la era digital, aprovecha también a contar a tu marca personal. Bien entendida, ¿no? Quizá, por ejemplo, hemos visto un caso como el de Mourinho. Un hombre con una marca personal muy, muy fuerte. Pero que al final, si le ha comido casi su personaje, que se ha creado casi la comida de su persona. Pues es una marca personal integral. Desde el punto de vista donde una persona, una persona real comunica a una persona real, ¿no? Un personaje medio ficticio que al final no sabes ni qué es el personaje ni qué es la persona. Pero tenemos herramientas, ahora mismo, para comunicarnos nosotros qué profesionales seamos, dónde nos podamos colocar, nuestro prestigio, muchas cosas, ¿no? No sé aquí cuándo os tenéis un blog. Pues, por ejemplo, un blog puede ser un buen vehículo para posicionarnos en algún tema. Por ejemplo. Y terminando. Como decía el malogrado James Dean, dice, no puedo cambiar la dirección del viento, pero sé ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. El pesimista dice, es que no puedo hacer nada. Es que como el viento va mal, no puedo hacer nada. El optimista dice, no pasa nada, el viento va a cambiar. Un personal del siglo XXI dice, no, no, voy a ajustar mis velas. Porque el viento va así, voy a ajustar mis velas. Pues eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y hay mucha más vela. Y un ejemplo. No se conoce esta chica, Chelsea Fields, de Estados Unidos. Una sin techo que ha conseguido ser la número uno de su promoción. Muchas veces no tenía ni electricidad en su sitio para poder estudiar. Utilizaba una luz de móvil para hacerlo. Dependemos de nosotros mismos o dependemos de factores externos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.